Todo el mundo dice que veterinaria es una vocación. Desde pequeño sabes que quieres dedicarte a esto. Para mí también lo fue, pero no por la razón en la que estás pensando. Las mascotas monas no me emocionan. Yo me llamo Baxter y he estudiado veterinaria porque me apasiona la fetotomía de grandes animales. Para proceder a una correcta fetotomía es necesario estudiar con asiduidad, ser meticuloso y tener sangre fría. También necesitas material específico. El fetotomo, siendo el instrumento principal de una fetotomía, se utiliza realizando movimiento amplio de sierra con el alambre. Un amigo ganadero acaba de llamarme. Una de sus vacas ha presentado los primeros signos de parto, pero la situación no evoluciona. Esto puede ser por varias causas. Pero yo siempre espero tener suerte y que sea un caso que permita realizar una fetotomía. ¡Gracias! Mientras estaba caminando, ya estaba repasando los procedimientos para prepararme a una posible realización de fetotomía. La fetotomía implica manipulaciones prolongadas. Por ello, lo primero que tendré que hacer es una anestesia disociativa de la madre completada por una epidural. Después de un rasurado y limpieza, el anestésico local como lidocaína con epinefrina se administrará en el espacio epidural entre las vértebras coxigeas 1 y 2. Una cola flácida indicará un buen efecto en 3 minutos. Además de la anestesia, preparamos el post quirúrgico con antibióticos, aines y corticoides. Como antibiótico, yo prefiero usar cefalosporina, ya que no presenta tiempo de supresión. Por supuesto, si es necesario realizar la fetotomía y el feto sigue siendo vivo, tendremos que eutanasiarlo seccionando las carotidas o el cordón umbilical. Por ejemplo, en esta presentación eutóxica longitudinal anterior, es imposible extraer el feto debido a la onzula al nivel de los hombros. Entonces, realizo una proporción del feto para poder realizar mis maniobras con seguridad y correctamente. El objetivo es realizar el procedimiento con el menor número de cortes posible. En primer lugar, voy a cortar una extremidad anterior. Para ello, pasamos el acero trenzado alrededor de la cadena de tracción. Siguiendo la extremidad, posicionamos el fetótomo al borde más dorsal de la escápula. El ayudante tiene un papel central. De hecho, guío el fetótomo con mi mano entre el cable y la punta del instrumento. Así que es muy importante comunicar cuando puede cortar. Seccionamos la extremidad haciendo movimientos amplios de sierra con el cable. El miembro se extrae después, traccionando con una cuerda o una cadena. Siempre que eliminamos una parte del ternero, tenemos que procurar proteger con nuestra mano la punta acortada de la extremidad para no dañar el útero. Ahora, podemos traccionar el feto. Pero se queda de nuevo bloqueado al nivel de la pérvice. Vamos a tener que eliminar una de las extremidades posteriores para reducir el diámetro pérvico. Empujamos el feto hacia dentro del útero para realizar el corte siguiente. De la misma manera que antes, llevamos el fetótomo hacia la articulación coxofemoral para realizar el corte. Esto debería ser suficiente para reducir el tamaño y sacar el feto. Además, si seccionamos más cerca de la cola, hay un riesgo de abrir el abdomen, produciendo una contaminación del útero con el contenido abdominal del feto. Para finalizar el procedimiento, agarramos el gancho en las escapulas y extraímos el feto. Pero no es la única presentación del feto posible. Por ejemplo, la presentación longitudinal posterior también es bastante frecuente. Y el procedimiento podría ser el siguiente. Por desgracia, la fetotomía no siempre es la solución. Esta vez, manipulaciones obstétricas básicas de reposicionamiento del feto son suficientes. La vaca y el ternero se encuentran bien. Mi misión aquí se acaba. Para este caso, no tuve la suerte de practicar fetotomía. Pero el día no se ha acabado aún.